muy buenas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo otro vídeo de rebajas estoy emocionada no lo siguiente con lo que os voy a enseñar hoy os he pillado cada chollo cada chollo que espero que os quedéis porque creo que algunas de las cosas que os estoy diciendo de chollazos aún las podéis encontrar en tienda así que no voy a enrollar más os dejo por aquí mi instagram como siempre y empezamos vale voy a empezar por uno de los chollazos aunque no es el mejor ya os lo digo el mejor viene después va a ser un vídeo largo ya os aviso porque tengo muchas cosas que enseñaros y no quiero hacer dos vídeos lo quiero hacer todo de una porque ya tengo dos grabados que no se subido y al final se acabarán las rebajas y no se habrá enseñado nada así que hoy va a ser un vídeo largo no me enrollo y os enseño lo que os quería decir he ido a zara que esto no es de zara la bolsa he llevado otra y yo iba pensando en comprarme pues una americana porque ahora está muy bien de precio pero no veía nada que me convenciera no acababa y entonces he empezado a mirar los zapatos vale que normalmente yo en zara no me suelo fijar mucho los zapatos porque son un poco raros o no me acaban pero es que he visto estas botas que estas botas las vi en colección en enero vale en enero y cuando las he visto rebajadas y encima en mi pie es que no os lo podéis creer os voy a enseñar las botas en cuestión son estas de aquí a ver esperar que voy a meter la etiqueta para adentro son estas de aquí que son las chelsea track creo que se llaman que son las típicas botas de la goma vale todo de piel bueno creo que esto es polipiel creo que no son de piel piel y con la suela así gorda que me gusta porque se ve como por los alrededores como escalonada el tacón que mirar qué tacón o sea es gigante mirar mi mano no sé me parece una bota o sea es que me encantaron cuando las vi en colección me gustaron mucho y cuando las he visto en tienda hoy o sea es que las he cogido simplemente para probar porque porque os digo yo el año pasado me cogí unos zapatos bueno me regalaron unos zapatos unas botas muy similares en el pie 39 que es el que yo gasto me quedaban súper ultra mega pequeñas o sea mi pie ni de coña entonces dije me tengo que coger o un 40 e incluso pensé un 41 porque las vi tan pequeñas que dije uy esto talla demasiado pequeño qué pasa que estas de aquí son un 41 y cuando las he visto dicho mira me las voy a probar si me las pruebo efectivamente mi pie en zara es un 41 cuando mi pie es un 39 al menos en estas botas y en las otras o sea yo creo que en tema de zapato de bota tengo dos pies más y lo único que no me acaba de gustar es que al ser un 41 que realmente es mi pie la veo como muy larga como un zapato demasiado grande demasiado largo y es lo único que no me acaba de pero me las probaré hoy en casa con unos tejanos porque me las he probado con este vestido y como que no pegaban nada no lo veía pero bueno me las probaré hoy en casa así con unos pantalones o algo para ver qué tal si me gustan pero es que lo mejor es el precio o sea es que vais a flipar vale o sea estos zapatos estaban valorados en 59 con 99 o sea 60 euros los rebajaron en las primeras rebajas creo que a 20 y pico porque yo esto sí que lo vi las volvieron a bajar a 19 con 99 y hoy me las he llevado por 9 con 99 o sea estas botas me han costado 10 euros bueno no llega a 10 euros 9 99 no que son 10 euros pero hola o sea en serio y os digo que estas creo que sí que las podéis encontrar porque había pies más pequeños o sea solamente había un 41 pero luego había 36 37 al menos en el zara que yo voy a lo mejor si tenéis suerte las podéis encontrar pero en serio es que están súper baratas y realmente pues en invierno esto le sacamos mucho mucho uso así que la primera compra ahora antes de seguir con las compras os quiero enseñar una colaboración que ya he colaborado con ellos muchas veces que muchos de vosotros me abrís por whatsapp me abrís por instagram preguntándome sobre su perfil si es fiable siempre os digo que sí o sea yo he trabajado bueno llevo casi un año trabajando con ellos y es una maravilla ya os enseñado cosas espectaculares de ellos y esta vez me han enviado un bolso que quiero que veáis es que en serio no me lo podía creer o sea cuando me llegó esto hasta un poco llena de polvo porque estaba ahí encima que llevo días queriendo grabar vale pero es que para que veáis o sea es que es exactamente igual lo abrías ahí dentro está el bolso que llevaba vale y entonces dentro te venía claro es que el bolso ya lo he estrenado ahora os lo enseñaré vale pero os venía el bolso envuelto en este papel que fijaros si habéis que en serio se curran tantos los detalles fijaros que en el papel pone chanel 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 hasta la pegatina pone chanel después venía esta bolsa vale como si la compraras por si queréis hacer un regalo que sea pues te viene con esta bolsa después venía que esto lo guardado y no sé para qué pero venía todo el bolso que se me está volando todo precintadísimo para que no se rayara nada luego venía envuelto en esta bolsa o sea estaba el papel luego encima del papel esta bolsa encima de esa bolsa estaba la típica bolsa pues de telita de chanel que es la que se puede cerrar sí sí así bueno la típica bolsa de estas que puedes cerrar y llevarte el bolso de viaje pues te venía también en esta luego en la caja y es que la caja venía envuelta como en papel de este burbuja gigante o sea una presión o sea es que no os lo podéis imaginar y después aparte también te viene con estas cosas que esto ya me parece o sea ni siquiera lo he abierto pero es que me parece brutal que es esta etiqueta de aquí de chanel que en verdad es como una pegatina no me digáis para qué pero te viene con este papel y luego te viene como con todos los papeles como si lo hubieses comprado tú o sea es muy fuerte esto eh esto de aquí que no sé muy bien qué es esto de aquí de duty free que tampoco entiendo mucho lo que es y luego con estos cartones ¿qué es esto? no sé qué es esto la verdad pero bueno os vienen como con los papeles como si fuesen originales del bolso que no lo es en este sentido claro y ahora os voy a enseñar el bolso en cuestión aunque yo creo que muchas y muchos de vosotros os podéis imaginar qué bolso es pero el bolso es este y es que mirad o sea es que en serio estoy tan contenta o sea mirad el bolso o sea es que es es perfecto o sea es que no tienen llevo un montón de días usándolo el tema del de yo tenía miedo con el tema de las cadenas porque eran tan amarillas pero es que no se está yendo el color con esta calor con la sudor llevo como dos semanas usándolo cada día decirme vosotros qué opináis pero es que es mirad por dentro a ver tengo un montonazo de cosas que se ven por aquí y asoman ¿vale? porque tengo el bolso pero bueno es que para que veáis que es igual tiene aquí el bolsillo tiene aquí la cremallera luego dentro tiene lo típico y luego pues lo que llevéis que yo llevo mucha mierda pero sí tiene el agujerito para el labial de Chanel o sea es que es exactamente igual que el original o sea os puedo jurar que es exactamente igual o sea creo que es la mejor 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 de todas las colaboraciones que he hecho o sea este bolso es es que no sabéis o sea hasta mi suegra me ha dicho que quiere uno de estos porque le parece espectacular o sea es que es increíble y el precio os morís igualmente podéis escribirle a él porque tiene muchísimos colores tiene muchísimos modelos por si no os gusta exactamente esto os voy a dejar todo en la cajita de información pero este bolso lo podéis comprar por 69 euros sé que no es la copia más barata pero no es nada caro o sea 69 euros y os llega este bolso que es que es exactamente igual no os tenéis que buscar la vida de Aliexpress que a lo mejor os cuesta 10 euros menos que a mí me ha pasado por eso os lo digo y luego os llega el bolso y no tiene nada que ver o sea cero os puedo jurar que este bolso es exactamente igual o sea es que en serio estoy súper feliz lo amo o sea en serio amo este bolso así que os dejaré todos los datos de contacto de la página su Instagram su Whatsapp ¿vale? pero bueno por Instagram también podéis ver todo lo que tiene porque sube fotos cada día de todos los productos que tienen y no son pocos ya os lo digo en serio maravilla vale voy a seguir por una sudadera que compré en Pull&Bear el otro día que estoy también ultra mega enamorada ¿vale? porque yo esta colaboración no la había visto o sea no sabía de su existencia hasta ahora en rebajas y es esta sudadera que es de Sex and the City que en serio soy muy fan lo siento mucho pero soy muy fan es en este color gris que además es que este gris en sudaderas me parece lo más o sea me parece que queda bien con todo aquí delante pues pone eso Sex and the City ¿vale? es súper gordita súper bueno es que las sudaderas de Pull para mí son de las mejores que hay es así yo me cogí la S porque como podéis ver son gigantes ¿vale? o sea me queda grande y es la S y normalmente ya sabéis que tiendo a cogerme la L para que me vayan grandes pero es que o sea me iba de vestido la L entonces cogí la S que ya me parecía genial y lo guay de esta sudadera aparte del precio que no os lo diré es la espalda o sea mirar esta espalda que pone Miranda, Samantha, Charlotte y Carrie o sea me parece para los fans entenderéis mi ilusión o sea hola me encanta ¿vale? y pues abajo pone Sex and the City y aquí pues igual como es colaboración tenéis la etiqueta de hay una mosca tenéis la etiqueta de Pool y la de Sex and the City ¿vale? esta sudadera valía 26 euros 26 euros que hostia me parece carísima la verdad lo siento pero me parece carísima la rebajaron a 12,99 ¿vale? porque todas las rebajaron a la vez a 12,99 que ya me parecía un chollazo pero es que yo la he comprado por 7,99 y estas aún las podéis encontrar en tienda porque yo he ido hoy estos de otro día y aún estaban o sea que yo creo que si os gusta aún la podéis encontrar e incluso en la web juraría que también está en serio es que es espectacular o sea esto con unos tejanos ya está o sea es que me encanta me encanta y encima es lo que os digo este este gris pega es que pega con todo vale ¿qué más? ¿qué más os enseño? os enseño cositas vale después en H&M ya sabéis que yo soy muy fan de los tejanos de H&M de hecho por no decir todos mis tejanos son o de H&M o de Hollister siempre os digo que en Hollister jamás en la vida me he gastado 60 euros en un tejano nunca siempre voy en rebajas ¿por qué? porque a lo mejor el tejano de 60 está por 12 17 o 21 creo que es el máximo que tienen y está muy bien porque duran muchos años ¿vale? pero en H&M pues lo mismo o sea tienen tejanos que son muy buenos que en verdad son caros para cuando salen porque creo que este valía 30 euros sí valía 30 euros y yo lo he comprado que es así ¿vale? es como anchito no sé si lo veis es recto pero como muy ancho y luego arriba pues como que se ciñe y quedan muy bien este estilo de tejanos me encanta yo me lo cogí por 9,99 o sea de 29 que valía bueno de 30 lo he cogido a 10 y encima después tenía un 15% adicional así que creo que pagué unos 8 euros más o menos por un tejano de 30 y estos tejanos ya os digo es que duran muchísimo tiempo tengo tejanos todavía de hace dos años de H&M y están igual pero sí que es verdad que tengo una obsesión con los tejanos y siempre quiero más lo siento a lo mejor tengo uno del mismo color pero no es la misma forma no sé soy así así que muy contenta también vale después a Zara le compré dos cosas en Zara el otro día una de ellas fue este corset que llevaba tiempo mirándolo pero no acababa de lo veía y decía uff lo veía y decía uff no acababa pero el otro día me lo probé por fin y me encantó como quedaba es este típico corset me parece espectacular porque es como semi transparente pero opaco todo de encaje con las varillas la forma del pecho los tirantes finos no sé me parece espectacular de bonito y este tenía un precio original de 16 euros yo me he cogido la talla M lo que os decía tiene un precio original de 15,95 o sea 16 euros lo bajaron a 5,99 y yo me lo he llevado por 3,99 o sea que por 4 euros lo veo la verdad un chollazo porque es súper bonito para ir a cenar para salir por la tarde con unos tejanos espectacular y después otra cosa que compré que llevaba también tiempo queriéndola de hecho la vi cuando salió justo las rebajas pero me hizo un poco de daño y la vi el otro día que quedaba una una y me la llevé yo evidentemente me la llevé yo y ahora os voy a enseñar el precio vais a decir que estoy loca por comprar esto ahora pero os juro que yo para que veáis sudaderas ahora os voy a enseñar más abrigos yo en verano compro para invierno y en invierno compro para verano o sea esto lo he hecho siempre porque es cuando mejor puedes comprar o sea yo me puedo decir muchas cosas pero saber comprar os puedo jurar por mi alrededor que sé comprar o sea siempre encuentro chollazos y esta chaqueta yo la quería pero os voy a decir el precio primero para que os pongáis en situación valía 50 euros y a ver no es un abrigo abrigo o sea es un abrigo que ahora os lo enseñaré vale entonces 50 euros a mí me hacía daño daño la bajaron cuando salió creo que a 25 95 que aún así es cuando la vi y dije hasta la mitad de precio la debo de comprar la debo de comprar y dije no no la compro volví a ir otro día con mi novio la vi a 12 con 99 y ya habíamos hecho la cola habíamos pagado había un montón de gente y la vi justo cuando me iba y dije madre mía como le diga yo a mi novio de hacer otra vez la cola volver a pagar dije mira sabes que que si la encuentro otro día es porque es para mí y efectivamente el otro día es que solo estaba esta o sea es esta chaqueta de aquí es que me parece fijaros es esta que se lleva tanto ahora que es como no me sé el nombre de este estampado pero que se lleva muchísimo así como acolchado vale que no tiene capucha es así como con el cuello redondo pero es toda de piel es así toda como de poliquiel blanca con los bolsillos rollo bomber o sea es espectacular o sea es espectacular es la talla M vale porque tallan bastante grandes ya podéis ver como es la chaqueta pero es que queda tan bonita es que estoy deseando que llegue invierno para ponérmela y yo la cogí el otro día que solo quedaba esta y encima las habían bajado más de precio y estaba 9,99 o sea de 50 euros a 10 o sea me he ahorrado 40 euros por esperarme increíble increíble pero cierto así que pues nada pues eso yo estoy muy contenta con mi chaqueta nueva y esta no sé si la vais a poder encontrar porque yo la verdad es que tuve un chollazo de encontrarla espectacular así que bueno esta es otra de las joyas que ya os digo que es que estoy muy contenta y después hoy también he comprado porque yo es que comprar es que no puedo quitarlo vale necesitaba unos pantalones he ido a pool nunca voy a pool he ido a pool a una sudadera y no compré nada más porque no vi nada pero hoy es que todo lo que me he cogido para probar todo me lo he comprado o sea ha sido acertar pero vamos me he cogido en primer lugar estos pantalones cortos que son como si fuesen estilo de chándal por el tema del corte que tiene y todo pero son tejanos tejanos ya podéis ver es we are denim we are you se llaman así mirad we are denim we are you no sé qué es o sea no sé por qué los llaman así pero bueno es lo que os digo tienen como pinta de ser un chándal pero son tejanos quedan súper bien vale yo en este caso me he cogido la XL pero porque para mí es como que tallan muy pequeños o sea fijaros que tampoco se ve gigante este pantalón y es una XL o sea no lo sé vale pero a mí me venía perfecto y entonces este tejano valía 17,99 vale que tampoco era muy caro la verdad lo rebajaron a 15,99 y yo lo he comprado hoy por 7,99 o sea por 8 euritos está genial además necesitaba pantalones cortos así que genial después siguiendo por invierno me he cogido este jersey que es que el tacto de este jersey es no os lo podéis creer o sea es súper súper de esta tela como que rebota que rebota o sea que es súper gustosito así en formato de pico no sé es súper súper suave con las mangas así como anchas pero luego se cierran en el puño no sé tiene un corte muy bonito así como recto pero como tiene peso es una tela de estas que pesa cuando te lo pones tiene una caída muy bonita o sea porque no había más colores porque si no os lo prometo como hubiese cogido más me encantan y este tenía un precio de 26 euros o sea este jersey valía 26 euros lo rebajaron a 15,99 y yo me lo he llevado por 5,99 o sea 6 euros 6 euros me ahorro 20 euros y esto queda muy bien con lo siguiente que os voy a enseñar que es que es la joya y a ver como lo hago porque esto es es que esto es esto es vale me he comprado un puffer o sea esto es gigante a ver como lo pillo así más o menos es un puffer todo de polipiel marrón oscura como chocolate un color chocolate súper súper bonito o sea fijaros que abrigo o sea me parece por dentro o sea es que es súper súper gordo bueno ya lo podéis ver que es gordísimo esto me vais a decir otra vez estás loca comprando esto casi en agosto pues no porque esto luego en invierno no sabéis el gustazo que me va a dar es frenar esta chaqueta o sea es que me parece lo más me parece lo más de hecho ya quería una año pasado pero es que estaban muy caras no me quería gastar tanto y dije mira si encuentro algo justo hoy y sabéis por qué la he encontrado porque estaba en la zona de nueva temporada y en la etiqueta no ponían nada de rebajas entonces yo pienso que la gente se pensaba que al no estar en la zona de rebajas y no tener etiquetas rojas sería de nueva temporada y la gente pues ya no va a buscar eso va a buscar las rebajas ¿qué pasa? que yo soy muy lista y yo esta la había visto en la web y cuando la he visto he dicho uy digo yo juraría que esta estaba en la web y yo siempre tengo las aplicaciones descargadas entonces busco con el escáner lo que es la etiqueta y efectivamente ¿vale? esta chaqueta tenía un precio hostia no lo pone aquí tenía un precio ¿cuánto valía? ¿cuánto valía? creo que eran 40 o 50 euros o 39,99 o 49,99 ahora mismo no estoy 100% segura pero estaba rebajada a 12,99 o sea me llevo esta chaqueta por 13 euros y me vais a decir que no es un abrigo o sea esto es el abrigo del año porque encima queda bien con todo con el jersey que me he comprado es que fijaros que combo increíble o sea increíble o sea es que ha sido increíble soñazo vale y creo que ya se me va viendo el bikini no me dejo nada espero que os haya gustado mucho yo estoy muy contenta con mis compras la verdad es que creo que he hecho muy buenas compras estas rebajas no os puedo negar o sea creo que ha sido el mejor año de rebajas es que no tengo más palabras así que no me voy a enrollar más si no el vídeo se va a hacer eterno espero que os haya gustado mucho darle un like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo